Miro tus fotos y me encantas Con ese cuerpo me matas Quisiera tenerte aquí Llevo rato que te sigo Y hazme caso y ven conmigo Prometo hacerte feliz Lo único que yo te pido Es que tú me des una chance Para demostrarte con besito Lo que tú me encantas Y es que yo puedo estar sin ti Y porque tus ojos me provocan Sensaciones cuando ellos te miran Hermosa chiquilla Tengo ganas de hacerte mía Dejándote llevar por el momento chiquilla Te ves mal de ella en persona Tus ojitos me enamoran Te quiero solo pa' mí Anda y diga que siente lo mismo Yo sé bien que el de sentir Y lo fue la que quiero aquí Lo único que yo te pido Es que tú me des una chance Para demostrarte con besito Lo que tú me encantas Es que no puedo estar sin ti Y porque tus ojos me provocan Sensaciones cuando ellos me miran Hermosa chiquilla Tengo ganas ya de hacerte mía Dejarte llevar por el momento chiquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!